¿Qué tal chicas y chicos? Les voy a hacer una presentación de cómo vender productos en Amazon con estrategia. Estoy aquí con un compañero que es del curso y le voy a explicar cómo venderle a la gente este tipo de productos en Amazon. Yo le voy a hacer una pregunta al compañero. Compañero, si yo te digo que tú vendas las cuatro unidades en Amazon, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees que deberíamos vender cuatro aromas en vez de vender uno solo? ¿Por qué? Por más variedad. ¿Vale? Sería una opción, pero hay una opción que es más fuerte que esa, que hace que la gente compre los cuatro. Ya hay lo que sabía decir. Vale, te lo explico rápidamente. El que compra los cuatro normalmente es la persona que no sabe qué aroma tiene cada uno de estos. Cada uno de estos no sabe el aroma que tiene. Entonces te compran los cuatro para probar cuál es el mejor. Y luego, y luego, si te acercas caro, luego, cuando la persona ya descubre cuál le gusta, tú le puedes vender un pack de los recambios. O sea, tú puedes crear un listado de decir, mira, vamos para allá. Tú puedes decirle, mira, vamos a hacer de cuenta que a la gente le gusta este de aquí. El rosa. El rosa, que se vende más. Entonces, tú luego crees un listado hijo, le pones un nuevo y dos recambios. ¿Sabes? Y la gente te va a ir comprando constantemente a ti porque tienes los recambios. Entonces. Oye, ¿qué a otro le ha gustado esto? Pues le pones la otra opción, que también están allí. Otro variante. ¿Entiendes? Esto sería crear el listing padre para que la gente descubra cuál es el aroma que le gusta y luego ponerle las variantes. Es una forma de vender en Amazon muy, muy potente. Así que recuerden, chicas y chicos, con esta estrategia se pueden crear un montón de productos. Sí, porque vale para muchos. Porque vale para muchos productos esta estrategia, ¿vale? Muchísimas gracias.